Hola que tal amigos, les saludo desde la ciudad de Oaxaca, en esta ocasión para presentarles el Plankton Pur de JBL, es alimento natural, se trata de Plankton del Ártico, es un alimento que está promocionando en exclusiva JBL, y bueno, este alimento ha sido probado tanto en peces de ornato como en especies silvestres, donde se han obtenido datos muy interesantes, como que es aceptado por el 98.5% de las especies con las que se ha probado, lo cual es bastante alto, esto quiere decir que tiene una palatibilidad también bastante elevada, además de que es rico en diversos nutrientes y carotenoides como la astaxantina, ya que esto nos ayuda a resaltar el color de los peces, el color natural, entonces vamos a hacer la prueba con algunos reproductores de kilio oaxaqueño azul para ver qué tal nos resulta... Música 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 Que tal amigos, saludándoles nuevamente, como pudimos ver en las imágenes probamos Plankton Pur de JBL, Plankton del Ártico, y como se pudo comprobar efectivamente tiene una alta palatibilidad, dado que los organismos de Profundulus mixtlanensis se acercaron sin dudarlo a alimentarse del contenido, incluyendo al organismo dominante que no dejaba después acercarse a ningún otro de los peces y mordisqueaba el sobrecito para tratar de sacarle más del contenido, esperamos puedan probarlo ustedes también, saludos cordiales Música 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 Música